Entrenando a mi papá, producida por Dragon Films, bajo la dirección de Walter Doener, se estrena el 25 de septiembre. Si alguien se casa, ¿puedo jugar? Oye, pa, ¿no te gustaría volver a jugar fútbol? No te ilusiones, cachorro. La historia se trata sobre un futbolista que vive una crisis, muere su esposa, un poco con una cierta parte de culpabilidad de parte de él, porque hay un accidente, y el tipo que es un futbolista de alto nivel, que está jugando ya en Europa, cae en un agujero del cual no puede salir. El equipo está buscando por Pedro. ¿Quién me hubiera querido entrenar? Pues yo. ¿Cómo tú? Tania Salazar, tu nuevo entrenador. Pero tiene una hija, y esta hija se da cuenta de que ella también va creciendo junto a él. Aprende un poco a vivir con ese desastre de padre, pero hay el día que hay la oportunidad de sacarlo de ahí. Reúnen a la familia a ver una historia que, aunque pueda ser predecible, tiene esta parte entrañable y tiene esta lección de vida, digamos, ¿no? ¿Queremos o no queremos ganar el campeón? Cruz azul va hacia el frente. Quiero el cambio. No. Acá el cambio lo desalgo yo. Entrenando a mi papá, cinta futbolera para toda la familia, se estrena el 25 de septiembre en salas comerciales. Toma tres pasos de distancia. Que busca el segundo. ¡Va a la araña! ¡Sala Salazar! ¡Sala Salazar! ¡Sala Salazar! ¡Sala Salazar!